Vamos a dar algunas declaraciones al término de este GORE Ejecutivo. Hemos tenido un muy provechoso encuentro con los gobernadores regionales. Esa es la idea del GORE Ejecutivo, sentarnos y lograr acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Ayer tuvimos en el centro de convenciones 120 reuniones entre ministros y gobernadores. Tenemos una cifra inédita en el Perú. Hemos tenido una sesión de 12 horas de trabajo. La ministra de Salud, por ejemplo, ha tenido 18 reuniones. El ministro de Finanzas, 14 reuniones. El ministro de Educación, 14 reuniones. Y así podemos seguir. ¿Qué temas hemos visto? Destrave de proyectos de inversión. Simplificación de trámites de cara a la empresa y al ciudadano. Hemos revisado cómo podemos trabajar conjuntamente para disminuir la inseguridad de las calles. Hemos visto temas de agro, del sector salud y también de educación. Seguimos consolidando el trabajo conjunto entre gobiernos regionales y los ministros. Esta es una nueva forma de trabajar. Es una nueva forma de hacer política. Antes los gobernadores tenían que dejar sus regiones y viajar frecuentemente a Lima, pidiendo cita para ser atendidos. Hoy, en un mismo lugar, ellos pueden tener la oportunidad de reunirse con varios ministros durante un día. Hoy lo que queremos tener son ministros que viajen a las regiones y ahí establezcan agendas de trabajo. Y cada dos o tres meses reunirnos aquí, en este gore ejecutivo. Quiero leerle algunos de los principales acuerdos de este segundo gore. Acelerar la transferencia y clarificar las competencias y funciones que permitan al gobierno nacional, a gobiernos regionales, a gobiernos locales, construir más y mejores caminos. Reducir las brechas de recursos que permitan garantizar la sostenibilidad de los servicios y los requerimientos de reembolso de recursos del Sistema Integrado de Salud, del SIS. También hemos acordado asegurar una oportuna distribución de los materiales educativos para un excelente inicio del año escolar 2017. También hemos tenido la oportunidad de discutir y presentar a los gobernadores el nuevo Sistema Nacional de Inversión Pública. Donde los principales cambios se refieren a la priorización y programación de obras en las regiones. Otro de los acuerdos importantes, quiero destacarlo, es que a partir de ahora, los gobernadores regionales participarán del Consejo de Ministros. Una vez al mes, un gobernador regional vendrá al Consejo de Ministros para conversar prioridades de las macroregiones. Ya empezamos con la participación del gobierno regional del Cusco a través de su gobernador. Antes de darle la palabra al gobernador regional del Cusco, quisiera anunciar que el siguiente gore ejecutivo será el 9 y 10 de febrero. Estas reuniones tienen que ser periódicas y con seguimiento. Así que ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Ha sido el pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavale, al clausurar el segundo gore ejecutivo 2016, que ha durado dos días y se ha realizado en esta ciudad capital. Retornamos con ustedes a Estudios. Y agradecemos a nuestra compañera María Elena Guayasco y también a ustedes, amigos, por acompañarnos. Nosotros retornamos el día de mañana con más información aquí en Enfoque Mundial. Permiso.